Bueno, nos vamos ya, familia. Ha sido un gustazo. Hablando de Carlos Chau. Gracias por ver el video. A veces dudas de mis buenas, siente conmigo, y haces bien para evitar los empujones de los abismos de la acera que me nutre, tanta sangre cuela que chupa mis canciones. No es que esté lejos, es que estoy en una nube. Dejo un levante o componiente que se anude. Baja de ver en los estanques que me subes. Y vas sembrando flores en tus latitudes. Tengo la piel como navaja de relleta. Tengo la espalda pa' llevarte siempre a cuestas. Ahora administro mi desayuno de setas. Ya tengo el agüita pa' hacer la fiesta. Y yo, enfriando una hoguera, quemo mis ojeras, me planto en una maceta. A ver si me vea tu llanto de oliva. ¡Y viene fuerte! ¡La primavera! Y tú que dices, corazón, que no se me acomode el amor pa' cuando estalle. Y tú que dices, corazón, que me tiendas al sol entre la calle. Y tú que dices, corazón, que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres. Y tú que dices, corazón, que te calles, que te calles, que te calles. A veces tengo la cabeza como inerte. A veces tengo la certeza de tenerte. Y me endulzaron las heridas con los peces. Y tengo esta cerveza solo pa' beberte. Y aquí lo vuelo sobre mis mis apaisados. Y me desvelo cuando vuelve el rasurado. Y es el otoño en el saludo de tu geranio. Te cambio los miedos por unos bocados. Y yo, enfriando una hoguera, quemo mis ojeras, me planto en una maceta. A ver si me riega tu llanto de arena. ¡Oye! Y tú que dices, corazón, que no se me acomode el amor pa' cuando estallé. Y tú que dices, corazón, que me tiendas al sol en plena calle. Y tú que dices, corazón, que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres. Y tú que dices, corazón, que te calles, que te calles, que te calles. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias, familia. Ha sido un placer, de verdad. Antes de acabar el concierto, queríamos recordaros y deciros que hemos traído camisetas. Que hemos hecho camisetas como que pone pureza muy grande aquí. Y es divertido porque pienso, si voy en el coche... ¡Un aplauso para ser, por favor! ¡Ruido! ¡Qué cabrón, eh! Querías presumir de espalda. Mira, mira. Eso, que hemos traído discos, suyos y míos, que tenemos ahí, Merchan. Y que si os queréis llevar lo que sea, pues... Pagando previamente, pues... Claro, yo iba a decir, y sí, que si no queríais anuncios, haber pagado el premio. Que yo una vez que uno de ellos subí, la gente se los llevó, digo, joder. ¡Damos un euro, no! Pensad que te lo has aparecido en la... Sentado en el baño, vomitando... ¡Paco! ¡Cambio la sesión, tío! ¡Vas como una cuba! ¡Espérate a que suba! ¡Estoy borracho! ¡Mamá, déjame en paz! ¡Para para para! ¡Caripiar la almohada! Sentado en el borde de la cama, vomitando, contándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, Fernan, vas como una cuba, tu padre ida a buscarte, espérate a que estima, y este borracho va mal, jamparte, me acaricié a la almohada, no puedo más, mucho pollo bravo y demasiado balantán, pollo bravo que besé en el suelo. Palantines como forma de vida, vida perdida por la mujer y la venida, yo que no olvido libros pero soy feliz con mi soledad. Jazz y whisky pienso si alguna vez llega a tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se apelaba para hablar conmigo, pero escucha lo que está más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe. Yo y mi Valentine's, tú y tus historias, yo fui el que a verte y ahora yo sé ya que odias, envidias a mis dos locos amantes, whisky en cafeterías elegantes, mi futuro depende de un tubo con tubos de gente. Mírate, mírate, mi límite es el cielo, aún no es mucho, yo no digo nada, tu novio me derrumbe a tu chica. Venga verde, yo con mi Valentine's, yo y mi yo y mi Valentine's, ¿qué vas a hacer tú? Esto lo hago, para divertirme, para divertirme, para divertirme. Y esto lo hago, para divertirme, para divertirme. Y esto lo hago, para divertirme, para divertirme, para divertirme, para divertirme. Y esto lo hago, para divertirme, para divertirme. se quiera como el cristal, si ante las dudas gritas más, que el canto de sirebras en la mar, recuerda ante la piel, vuelvo a la blanca y fría cárcel, de palabras que levantan memorias de lo que fuimos ayer, dos penas que en el hambre de la risa y la mirada clara, nos arrancamos a besos la piel. Déjame entrar, la oliva de piedra, si la vidra de sal, que el griego se tiene como el cristal, si ante las dudas gritas más, que el canto de sirebras en la mar, recuerda ante la Oh, no somos tan resistente, no hay nada de miedo que araña. Oh, detrás del hombro al que lloro no hay nada, resquicio hasta un cuento con esencias nuevas. ¡Saldré de mí para mirar la plaga oculta en mí! ¿Qué ha sido eso? Lo que se esconde entre el labio y la miel. Estoy ruborizado aún. ¿Qué se esconde? ¿Qué se esconde? Que en un instante de demencia bate las puertas cerradas. Y deja libre al monstruo que desee. ¡Agua! Al que lloro no hay nada, resquicio hasta un cuento con esencias de ayer. ¡Muchísimas gracias familia! ¡Aquí es un placer! ¡Hasta pronto! ¡Muchísimas gracias! 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 Para mí ya ha sido un gustazo, lo hemos pasado increíble Gracias por regalarnos este domingo Muchísimas gracias Fran, Arlaquela, la gente de aquí de la sala de derbe Y a vosotros y vosotros también Compartid este ratito con nosotros Si no nos vemos antes, que tengáis feliz año nuevo y seáis felices Me propongo deshacerme de las malas intenciones Y buscarme dentro de tan poca piel Te propongo conocerme protagonizar guiones Y que la ficción es tu patata de él Te propongo que la magia no sea solo en ocasiones No olvido a la mentira de nuestro ser Te propongo un amor que no maltrate decisiones Que me quieras como yo he querido ser Como yo he querido ser Abróchense los corazones de seguridad Que se aproxima un tiempo Frank Mariscal Y acabamos con un mi menor super patente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!